Dos, te recibo. Cuatro, ¿me recibes? Cuatro, recibe. Uno, ¿me recibes? Te recibo, mayo operativa. Alfa, Alfa, aquí unida Bravo. Informadote Bravo operativo. Nos movemos caminando. Interrobo esto, Charlie, cambio. Charlie operativo, marcaremos coste ideal que falta. Era lo que tú decías, Draco, lo de la batería. Perfecto. A mí también me pasó al principio. Alto. Vamos a posición. Uno. Dos, tú vas a ir de artillero, ¿no? Lo he estuvido. Tres y cuatro conductores. ¿Los vamos a dos vehículos, verdad? Sí, afirmación. Adelante, adelante, Alfa, aquí Charlie. Vale, de cara a la asignación de vehículos. Las unidades estadounidenses utilizarán vehículos JFV. JFV, vosotros en Bravo 3, correjo, en Charlie 3, utilizaréis APCs de la A1. Están emplazados en la zona sur del acuartelamiento. Han recibido, aunque tengo visual APCs de la A1 o al norte. Sí, afirmativo. Con respecto a vuestra posición. Charlie recibe. ¿Qué ventolera, macho? Sí, sí, hoy vamos a tener polvo. Esos canales se ha dejado el ventilador al aire. Ais, ¿tienes claro la munición para cada cosa? Sí, te refieres al carro, ¿no? Sí, afirmativo. Sí, afirmativo. Pero tiene el explosivo para vehículos y el normal para la infantería y eso. Vale, creo que tiene dos tipos de... Tres tipos de munición. La blindada, la explosiva y la metalladora. Entonces la blindada para vehículos, explosiva para vehículos un poco reforzados y infantería. Y la metalladora para infantería. Afirmativo. De todas maneras parece que vamos a tener vehículos ligeros en contra. Así que no creo que tengamos demasiado problema. Bueno, el problema va a ser con los RPG. El prioritario es tubo. Recibido. Entre el viento y el frío que tengo yo aquí hoy en la habitación, macho. Hay dos fríos ahí, canales, tío. Sí, tío. Es que los canales pasamos frío enseguida. Estáis mal acostumbrados, tío. Claro. Esto de vio el paraíso es lo que tiene. Blaco, el frío es psicológico. Por los cojones. Vete y tocame las manos para que veas. Tres, apaga el estrope. No se mide, bueno. No, nada más. Te escucho un poco bajo, ¿eh? O gritaré más. O gritaré más. No se mide. No, nada más. No. Tres, apaga el aire. ¡Wow! Vale, para todos los equipos Luz verde para reunión en el centro de la base Blavo ha recibido movimientos En pie, nos movemos Salve y el movimiento Todos son movimientos Uno Guau, los aviones Qué guapos los aviones Sí, sí, sí Bravo, rodilla en tierra Todos en posición Vale, Luz verde para los equipos de vehículos Hacernos con el control de los vehículos La reunión de vehículos se realizará Nórico de la posición de los equipos de infantería A ver, Alfa Aquí tengo delante los vehículos de la ONU Vale, vosotros no tenéis que haceros con vehículos de la ONU Tenéis que haceros con los vehículos estadounidenses Se encuentran en el hangar de la zona noroeste de la base Recibido A la izquierda creo Venga, nos movemos Ligero Todo ese movimiento Ligero 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 Dentro de las caras Vale Ah, bien Vale, primer vehículo para Bravo 1 Segundo para Bravo 2 Recibido Uno dentro Vale, para todos los equipos Orden de avance Alfa 3 Seguido de Bravo 1 Seguido de Charlie 3 Y como cierre, Charlie 2 Vehículo Mochila Bravo 2 Dos de Bravo dentro Recibido Dos de uno Adelante uno Tienes que cogerte una caja Bate último Eh, munición Afirmativo sí Orden del mando Recibido Uno, uno, tres Adelante ¿Puedo utilizar indicativo En vez de numerales En este vehículo? Eh, no entiendo la pregunta Vale Interrogos Bueno, en el formo de que No puedo asomar la cabeza En tal caso Me tiene que guiar usted Bien Vale Recibido Va detrás del vehículo Lo que tenemos a nuestra Once Voy detrás del recibido Procedo No Alto Dos de uno Tiene la caja ya Alfa, informa Alfa, listo Alfil motivo Cajo dentro Uno Eh, Bravo, informa Bravo, listo El conductor Detrás del vehículo Ok, recibido Eh, constituimos Una columna compacta Eh, orden de avance Columna compacta Alfa, tres Seguido de Bravo, uno Seguido de Charlie, tres Cinco, concierre Bravo, dos Bravo, uno, recibido Vale Eh, iniciamos el movimiento Seguido de Bravo, uno, cinco Dos A partir de ahora A cualquier orden que del mando Tú actúas como una unidad independiente ¿De acuerdo? No Recibido uno Da, columna en movimiento O columna parada Y todas esas cosas Dilo ya por malla De que ya estamos en movimiento Coluna de vehículos en movimiento Todos he recibido Ten en cuenta que tú eres el vehículo de cierre Para todos los equipos mantenemos reglas de enfrentamiento reactivas No abrimos fuego a menos que nos disparen Atentos a cualquier movimiento una vez que salgamos de la zona segura Recibido Recibido Alfa, interrogo No se ha cogido ninguna caja para vehículos Para remunicionar los vehículos Solicito permiso para recoger la antes de salir de base ¿Me escuchó Alfa? Eh, negativo Continuar el avance Vamos a continuar sin ascendimiento Había que haberme cargado antes Recibido Eh, dos Tú lo más que cogiste es infantería O cogiste una caja de remunicionamiento de vehículos también Dos de uno Te recibo uno delante ¿Que si cogiste solamente munición para infantería? No, afirmativo, sí Solo munición Uno Está difícil el vehículo, eh Ten cuidado Cogemos una caja de la grande Yo creo que es la de vehicular Si es una roja grande, entonces vehicular La roja grande, la vehicular Vale, entonces no se cogió de infantería Vale, atentos De cara a un posible enfrentamiento Las unidades Bravo 1 Tomará flanco izquierdo Bravo 2, flanco derecho La unidad de cierre Eh, permanecerá Como Charlie 3 En retaguardia Y al far Tomaremos vanguardia con vehículo Y los flancos con infantería Bravo 1, recibido Bravo 2, recibido Charlie, recibido A ver, 4 Repite ahora Cogieron Eh, Charlie Vaya, vaya También desembarcará En vuestro caso Tomando posición En los flancos de vehículo Vale, dando seguridad Al vehículo Charlie, recibe 4 de 1 Solo cogimos la roja grande No cogimos ni combustible Ni de las pequeñas Solo la roja grande Recibido Eh, Alfa, Alfa Aquí, Bravo Adelante, Bravo Me confirma Vehículo Escoba Que solamente se cogió La caja de munición De vehículo Repito, de vehículo Vale, para todo el equipo De persona Vehicular Eh, va a haber Retacción de posición Eh, en intervalos De Según objetivo Vale, una vez se cumpla La primera fase Conductor Pasará artillero Y viceversa Y así sucesivamente Recibido Charlie, recibe Bravo, 2, recibe Uy Huay 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 Pero si lo mueves con el ratón, sin tener visualización libre de cámara, es más fácil que si lo haces con alfa o delta. ¿No tienes tercera persona? Sí, claro. Pero me refiero a que tú en tercera persona le das al asterisco y tienes la cámara libre, totalmente libre. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, alfa informa. Civil sospechoso, ostacolizando el avance. Preparados para hacer parada. Civil sospechoso, dificultando el avance. Hacer parada. Atento, cabrero al frente. A ver si va a ser una cabra mortal. Mantén, mantén distancia, mantén distancia. Vale, cobertura de... Alto, alto. En parada. Dime ahora, Odin. Es que ayer estoy drogándolo y pasó una cosa en un puesto de la ONU. Sí, no, a mí me pasó con una cabra. Pues a... En el puesto de la ONU... Vale, bomba. Vale, parece que con el disparo de advertencia, surte y defecto. Continuamos la marcha. Bravo, recibido. Se ha regresado. A mí una cabra como esta me fundió... Era una cabra bomba. ¿Y por qué no nos salimos del camino y la aceleramos? Porque quien manda es el mando. Vale, y avanzamos. Parece que Civil está en esta acción. Tarde... Avanzamos y... Sortea al Civil. Se ha regresado. Bravo, recibe movimiento. Afirmativo. Vale, control de la ONU visual. Atentos. Mantenemos columna compacta y nos dirigimos a... A pasar... Columna compacta. Bravo, recibe. Se ha regresado. Múltiples civiles, sector. Mantenemos actitud de alerta máxima. Recibido, Bravo. Recibido, Charlie. Múltiples civiles, mantenemos alerta máxima. Compacta, compacta, no te adelante. No te adelante, no te adelante. No te adelante. En caso de ataque, nosotros nos abrimos al flanco izquierdo. Recibido. De todas formas... Compacta... Compacta significa... ...pegarte al hombre que está delante tuyo. En este caso, el vehículo. No demasiado porque tienes que estar atento por si te frenan el golpe, ¿me entiendes? Visto. Agrupación de civiles en flanco derecho, media. Precaución, segundo y tercer vehículo de Conjol. Visto. Se recibe. Si bien, les se convirtieron, sacaron armamento y han sido abatidos. Si bien, los eran bezos, despego wykorculados ya. Des Stromlesia. Gracias. Interrogo, estado en visual, Bravo 1. Despejado. Vale, Bravo 1 y 2, reconocer los blancos de la zona de seguridad. Charlie, mantener posición. Charlie, en posición. Recibido. Dos, flanco derecho. Nos movemos hacia la izquierda por el flanco izquierdo, conductor. Salta de la carretera, supera la infantería. Supera la infantería por la izquierda. Flanco derecho, adelante o atrás. Delante, delante. Avanza, conductor. Alto, alto, alto. Afirmativo, paralelo a mi posición. Artillero, cambia de a nocturna o a térmica. En posición. Uno. Comprueba flanco derecho, comprueba flanco izquierdo 2 de 1 2 de 1 2 de 1 2 de 1, ¿me recibe? Aquí 4, creo que no recibe, porque a mí tampoco me recibe por vos Vale, eh... Espérate Informa el estado de vanguardia, bravo Limpio en principio Mi número 2 tiene que reiniciar TS porque le está dando problemas a las comunicaciones User in your channel timed out User joined your channel 4 de 1, ¿usted va algo por esa zona? 5 de 5, 2, perfecto Comunican el mando flanco derecho y limpio Interrogo situación de vanguardia, bravo Flanco izquierdo limpio 4 para 1 Bravo 2 Bravo 2 con flanco derecho limpio Ok, recibido Alfa y Charlie Retornamos a vehículos y continuamos la marcha Recomponemos convo y en movimiento ¿Vale? Conforme se hayan sobrepasado, acoplaros Bravo Bravo 1, recibido Eso es A ver, 4 ¿Me querías preguntar algo? Eh... Nada, ya lo he solucionado con... Perfecto Eh... Conductor Recomponemos el convoy en movimiento Una vez que pase Alfa Vamos igual que antes ¿Para qué te bajaste? Puta tecla Seguimos con... Sí, afirmativo Igual que antes Vale, detrás de... De este vehículo Bravo 1 En movimiento Charlie en movimiento Uy, cuidado, conductor Bravo 2, columna en movimiento Bravo 2, columna en movimiento No se preocupe, jefe ¿Usted confía en mí? Sí, sí, confío Confío Eso es un no, ¿no? ¿Cómo? Entiendo que eso es un no No, que va Yo confío Yo no tengo problema En confiar en los compañeros Esto es el clan Falco Debo confiar en todos los compañeros Vale, entramos Vale, entramos Bravo 1 Reducir distancia De intervalo Entre primer y segundo vehículo Recibido Que te pegue más Al vehículo de adelante Indica el mando Sí, en eso estoy Vale, mantenemos en máxima el 5-0 Hacemos parada empapados Bravo 1 recibido Máximo 5-0 Hacemos parada empapados Velocidad máxima 5-0 O sea, de ahí para abajo Lo que haga falta No, 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 no No, 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 no Me vas a rayar el tanque Vale Vale, os informo que está saliendo el sol Se puede ver sin visión nocturna Bravo 1 recibido Pégate, pégate Bravo 2 recibido No, 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 no No, no no Gracias por ver el video. 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 ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto, alto! ¡Alto! ¡Alto, alto! Aquí, bravo! Tengo localizados dos contactos en 347 grados. una calibre 50 y un tirador en azotea recibido bien visto 3 2 para 1 arrastrándose por el suelo recibido tenemos contactos en cerca interrogo dirección 348 acabo de eliminar una calibre 50 para cero cero contacto infantería en 010 gaso vinera, vinera 4 6 4 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 11 10 12 10 9 10 11 12 12 11 12 12 12 12 13 13 15 afirmativo si el asalto ahora te metes ahora aquí a la derecha sigue recto por la calle a la derecha recibido alto para atrás hacia adelante ahora hacia adelante bravo 2 sobrelimados bravo 2 en posición alto aquí bravo 1 en posición contacto enemigo en 316 grados contacto enemigo en 316 grados patrullo de infantería recibido 1 no lo tengo en visual vale tú cubre tu sector compruébame de vez en cuando los flancos y retaguardia 3 me escuchaste 3 sí 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 se lo acaba de notificar recibido ah vale shh 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 Bravo, Kiafa. Adelante. Reconocimiento de área desde los flancos en dirección norte. Recibido, nos movemos. Muévete hacia el siguiente conjunto de casa que tenemos en nuestras doces. Dos de uno, muévete hacia el conjunto de casa a tus doces. Recibido, uno. Informe de estado de asalto, Charlie cambió. Charlie a 300 metros de la comisaría con contactos y el estado del avance ligero. Da la vuelta hacia tu derecha. Recibido, informar en novedad. Y vuelve a la posición. Charlie recibe. Da la vuelta cuando finalice la llegada, dos, y a la posición. Recibido, uno. Sigue, sigue. Da la vuelta al cruce y damos la vuelta. Recibido. Alfa, Bravo, uno, flanco izquierdo limpio. Volvemos a la posición. Vuelta. Vuelta. Bravo, he estado por flanco de Bravo, dos, cambio. Bravo, dos, el flanco derecho despejado. Un poco más adelante, más adelante. Tener la zona en patrulla. En patrulla. En norte y sur. Mantener los vehículos en movimiento constante. Recibido, Alfa. Bravo, uno, recibido. Vamos a hacer una patrulla perimetral. Vamos a llegar a los muros que tenemos a las 12 y volvemos para aquí. Y así todo el rato. Tranquilo. Y aquí vamos a hacer una patrulla. Y aquí vamos. Llegamos hasta las casas, hasta las casas. No, una nevera te paró, ¿eh? Hola, muchas gracias. Alfa informa, vehículo Alfa 3 en movimiento, reconocimiento en dirección al punto Alfa 4. Bravo, recibido. Pero despacio, velocidad lenta, 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 lenta. Lo más lenta posible, lo más lenta que tú puedas. Estamos de patrulla, las patrullas siempre se hacen despacio, lentas. Lo más lenta que tú puedas, si son 10 kilómetros, pues 10 kilómetros. Despacio y constante, si no nos mareamos enseguida. Esepidado. No, doig. No, doig. No. Vero. 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 No, doig. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Párate aquí. 2 de 1. 2 de 1. Párate en el flanco derecho del almacén. Quédate parado en el flanco derecho del almacén, que entra un binomio de alfa. Recibido. Manténemos posición. Blanco derecho del almacén. Coño, ¿han abatido a uno de los hombres? Dale un poco para adelante. Que es el que está abatido. Dale un poco para adelante. 3, me recibe. 3, me recibe. Adelante, dime. No, te preguntaba si tú lo tenías localizado al insurgente ese. Yo veo gente no está tirada ahí, pero no localizo insurgente. A ver, alfa. Veo al insurgente, pero está abatido. Odín. 3 de 1. Se ha caído de TS. Y se ha caído... Se ha desconectado. Veo de dónde vienen los disparos. Negativo. Alfa, aquí bravo. Adelante, bravo. Hay un hombre caído suyo aquí y le informo. El insurgente se encuentra dentro del edificio, pero... Ha sido abatido. Repito, ha sido abatido. Ok, recibido. Continuar asegurando la zona. Vamos a introducir un equipo de recuperación para sacar a los heridos del emplazamiento. Recibido. Yo ahora mismo me encuentro sin conductor. Mi número 3 ha caído de la misión. Necesitaría un conductor hasta que llegue él. Noticias de P Vogela. alsa de P Vogela. No. No. So, así, el paro del clube. Flash. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Odi, me recibes? Aquí, Odi. JIP marcado con tu indicativo. ¿Recibiste? Escucho... Recibido. Recibido. 2D1, ¿has escuchado? Eso me sonó a explosión RPG. ¿Qué es, eh? Negativo. No he escuchado nada. Vale, hay que estar atento, eh. Es dirección más o menos a uno. Negativo, negativo. Puede que sea en la comisaría y que estén retumbando aquí con el viento que hay. No he escuchado nada. No he escuchado nada. No he escuchado nada. Gracias por ver el video. 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 Estamos a punto de levantar a los heridos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Alfa aquí bravo. Tengo en visual a miembros de la ONU. En 320 grados. Distancia 300 metros. Ocrancia 300 metros. Alto, 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 alto. Mantente, mirar a ver... Están con puntos del otro vehículo. Vale, 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 avísame en mi forma. Sin problemas, sin problemas. Entonces muévete. Bien visto. Eh, The master. Lanzar humo e intentar haceros cargo de de camis. El blindado parece que está destruido Veo llamas desde aquí Voy a curarme que estoy herido Vale Alfa 2, te confirmo, estás hablando por Maya Afirmativo sí, vehículo Enemigo destruido Recibido, perdón 2 de 1, damos cobertura Tenemos heridos en Alfa Adelante Vale, mantener cobertura Sobre flancos y mantenemos Zona asegurada Sí, afirmativo, ya he dado la orden Vale, estamos en cobertura Ya lo has escuchado, ¿verdad? Tú me escuchas cuando yo hablo por Maya Sí Perfecto, así no tengo que volverte a repetir la historieta Tranquilo Era un VTR Un blindado de transporte Yo sé, ya lo he estudiado Yo como me he pegado tantas horas en el campo de tiro Yo como he tenido que estudiar en el trabajo Es verdad Es verdad que tú eres militar, ¿no? ¿Sabes? Ten cuidado con la V Yo sé, ya Le llevo mucha traña Con 27 años le llevo mucha traña ¿Tú qué? ¿Dónde estás sirviendo? Bueno, ¿dónde estás trabajando? Pero no estás sirviendo Estoy en la sección de morteros de la quinta compañía El tercer tercio de la región Séptima bandera Don Juan de Occi El tercer tercio Está bien ¿Llevas muchos años? En la región llevo un año En los Paracas estuve En los paraqueístas En la primera bandera estuve cinco años Y en la Vila de Pontevedra Estuve dos años y diez meses Bueno, llevas años ya, ¿eh? Y una misión en Líbano y dos pedales Una en Líbano y dos, ¿en dónde? Y dos medallas Ah, dos medallas Y el curso de Paracas estuve americano Está bien, buen currículo Más el español Bueno, y aún más currículo que tengo Pero bueno Como dice uno de los credos de la Vila Paracas estuve No se sabrán de mis hazañas por mis propios labios Exacto Bueno Demasiado polvo Gracias, yo estoy utilizando la nocturna, ¿eh? Cuando hay tanto polvo usa la nocturna Sí, la verdad es que la nocturna Tenéis contactos en 003, Bravo 1 En ritmo de avance Charly para Alfa Adelante, Charly Equipo Charly en posición Y a la espera de luz verde para asaltos sobre Zuludos Está empezando a aparecer, ¿eh? En posición Zuludos Informar de cualquier tipo de contingencia Avanza Ahí Ahí Contacto Contacto Infantería a las 12 Tuya, Bravo 1 Sí, afirmativo Hacia la izquierda No Ahora Ahí Cierto El herido está recuperado Elimina la infantería No Voy a hacer la maniobra A ver si de esta forma estamos más acobiertos Y tú ves Vale Bueno Maya, adelante Movilizamos la fuerza en dirección a Papa 6 Preparados para mantener cobertura sobre el punto Papa 6 Dejamos entonces la parte del plan anterior Sin hacer Y todo directamente a Papa 6 Interrogo, Alfa Alfa de Bravo Infantería aliada a... Dos para uno, ¿ha escuchado? No, negativo, ¿qué dijo? Que sigamos avanzando, cubriendo la infantería Y ya acudiremos a los puntos de Bravo 2 y Dragón Recibido No, salte, salte a la izquierda, salte a la izquierda, salte a la izquierda, cubrimos la infantería Vale, alto aquí Alto aquí, alto aquí Tenemos infantería en nuestra espalda Nuestra Sí, no, pero vamos a ir con toda la infantería Pues la de adelante se está adelantando a un huevo Pues venga, venga, vete pa'lante Luz verde para la toma de posiciones En Bravo, adelante Alto Vamos a Bravo 1 Bravo 2, recibido Bravo 1, recibido Vamos a Bravo 1 Recibido Punto banco Ese es el punto de salto de Bravo 1, podría salir de la carretera Vale, perfecto, pues quieto aquí Bravo 2, en posición Alto, aquí Bravo 1, en posición Bravo 1, en posición Uy, mal Tengo una palmera aquí, a mi izquierda Dale un poco más atrás Ahí, ahí, quieto ahí No, eres antipalmera No, pero es época de población Vale Eh, ¿tú ves por dónde estoy apuntando yo? A la izquierda Contacto Tejado, tejado, tejado de izquierda Tejado de izquierda, arriba Es que tenía uno en el tejado de la derecha Hemos abatido a tres contactos en tejado Atento La palmera esta me molesta Dale un poco para atrás Quieto ahí Aquí, aquí Aquí Charlie Para Cobra Hasta la derecha Sigue 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 A ver, quieto Dale un poco A ver Tengo en 309 Tengo un contacto en la azotea Dale un poco hacia adelante Alto, alto ahí, alto ahí Un poco más, un poco más Más Quieto ahí Ahí en 13 Sí, pero son los compañeros A ver, Bravo 1 Hay en principio Son las despejadas, tengo un tirador Interrobo, tenemos agente Ah, puta Interrobo, Bravo 2 Interrobo, Estado, Bravo 1 A ver En 30 Tengo un contacto en 285 en un tejado 308 Sí, afirmativo Lo estoy intentando Es que se me agacha el tío Copiado A ver si se le vuelve a levantar Y le doy Ese, ese Pero Está detrás del muro Hasta que no se levante No hay nada que hacer Dos, estás disparando tú Charly para Alpha Adelante, Charly Alto el fuego, alto el fuego Tenemos los civiles controlados Pero necesitamos instrucciones Sobre cómo cargarlos en un vehículo Ok, recibido Debéis de ingrilletarlos Posteriormente Creo que podéis Dirigirlos como Con el menú De la De control de la inteligencia artificial Normal Recibido Vale, los compañeros Están sacando a Los civiles Contacto en 2, 9, 2 grado Tejado Último nivel Se ha metido en la azotea Se ha bajado Y está cubierto ¿Cómo va tu sector? Dos De momento Dejado Uno ¿Lo ves ahí Cómo mueve La ca? A ver Si se levanta No, ahora está escondido Está justo Está tirado Tenemos aliados En el flanco Eco Del Zulu Uno en el tejado Uno recibido No, ahora está escondido Muy bien No, ahora está escondido No, ahora está escondido El flanco Deja El flanco Unión, mejor a ver si así sale el tío Adelante Vale, se está procediendo a poner a salvo en zona segura a los civiles Se les traslada a la edificación marcada como una X al Norwhisky del punto Alfa 1 Van a tener puntos de seguridad y esperamos a que la unidad Alfa 3 esté operativa para iniciar movimiento Están asegurando a los civiles en una edificación al norte Recibido Sí, ya está dándome el comunicado a la unidad, el jefe Te informo que hay un contacto en 2.92 grados, el último nivel, la azotea Yo no tengo visual para disparar, a ver si tienes a alguien a azotea y que le puedan hacer fuego, Alfa Interrogo rumbo del contacto localizado 2.92 grados A corta distancia Interrogo rumbo del contacto localizado 2.92 grados, 2.92 grados Marcado en el mapa como tirador No, 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 no Nada Nada, no hay manera El que está tan bien cubierto Que no le hago daño Nada, no hay manera Se ve el arma en medio de la pared Pero no se ve al tío Nada, no hay manera Oh, gracias Bravo, aquí Elfa Adelante Vale Revisad plano Tenemos nuevas instrucciones con referente a la tercera fase de misión Visto Vamos a llevar a cabo un asalto y el apoyo de la zona Zulu 2 desde el flanco norte Tomaremos posición en Papa 7 Y desplegaremos la fuerza en dos puntos de avance para las unidades Bravo por dos carriles De norte al sur, Bravo 1 y Bravo 2 Por su parte, Alfa, tomaremos posición en Alfa 2 y Alfa 1 Procederemos a la evacuación de civiles Mira Mapa Ya que el equipo Charlie notifica que ya los tiene bajo su control Vale, a partir de ahí mantenemos una zona de seguridad Y nos dirigiremos al norte Al punto Zulu Eco 1 Donde se va a proceder a la evacuación en helicóptero de la fuerza Bravo recibido Asirmativo Vamos a Papa 7, de Papa 7 a Bravo 1 Lo tiene Interrogamos, mantenemos la posición en Bravo en Alfa 2 hasta regrupar O nos dirigimos a Zulu Eco 1 Por ahora mantenemos Maya, Maya, Maya Maya, Maya, silencio Una vez lleguemos al punto Papa 7 Recibido Ahora dime Que no localizo Papa 7 ¿No lo localiza? En amarillo, al norte de... Al Norwhisky de Zulu 2 Ah, vale, recibido Papa 7 Papa 7, la posición de espera Y luego Bravo 1, nuestra posición 2 de 1, ¿tienes claro el tema? 2 de 1 Adelante 1 ¿Tienes claro lo que dijo el jefe? Cuando lleguemos al punto de ataque, sí Hasta que lleguemos allí Entiendo que es seguirte Vale, vamos a Papa 7 Yo voy luego por Bravo 1, carril de norte a sur Y tú por Bravo 2, de norte a sur Bravo 2, recibido Uno a uno de tres Interrogó Eh... Puede ser Bravo 1 El que está en el punto que está justo debajo del sur de Papa 7 Sí, veo el punto de Bravo 1 Que es el en donde estamos, nosotros No, 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 no Vete a Papa 7 A Zulu 2 Debajo, al sur de... De Papa 7 Sí, 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 sí Papa 7 veo La zona de Zulu 2 Pero... Interrogó el interenario a seguir Ah, no, oye, eso es lo de ir al jefe No sé, eso no tengo ni idea Vale, tío, pues... Me mantengo la espera Uno Charled, ¿y Alfa? Adelante, Alfa, carril Interrogo esto de la zona de... En la que os encontráis Hay movimientos de hostiles en sector Cambio Negativo Sufimos un ataque esporádico hace unos minutos Y desde entonces todo tranquilo Ok, confirmadme la ubicación en la que se encuentran las unidades Confirmadme Os encontráis Charlie 1, Charlie 2 y Charlie 3 Afirmativo Todo Charlie operativo Agrupados en el punto Alfa 2 User joined your channel Agrupados Ok, recibido Interrogó el estado del sector sur De la zona de Zulu 2 Hay movimientos Negativo Todo parece despejado Ok, recibido Informar de cualquier novedad No, no Sorry, recibido Esto 3 Después a posteriori En Zulu Eco 1 Al Noreco Noreco de Papa 7 En la zona de extensión De los civiles Recibiste 3 Zulu Eco 1 Ustedes dicen que no han detrado que yo Repite Que no, que no No lo entiendo A ver Vete a Papa 7 Interrogó si el y ya No, que el mapa Vete y mira el mapa Vale Noreco 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 de Papa 7 Zulu Eco 1 Hay una zona Despejada Que es donde se va a hacer La zona de extracción De los civiles Zulu Eco 1 Recibido Visualizado Pues ya está Ahí vamos a tener que Hacer una Perimetral Segura Bravo que Alfa Maya Adelante Alfa Bravo la escucha Estoy entrando Cavi Bravo 2 Recibe Adelante para Bravo ¿Qué dijo? Vale Patrulla sobre la zona de Marcada como X Al Norwiski de Alfa 1 Tratar de iniciar Un movimiento circular Vale De la zona Vamos a tratar de neutralizar Cualquier posible Estil que se Acerque al punto De los vips Recibido Vale Vamos a hacer Una patrulla Perimetral Nos movemos Hacia el frente Y luego Hacia la derecha Llegamos a las casas Y a la derecha 2 de 1 Adelante 1 Muévete Patrulla perimetral Recibido Y a la derecha Y hacemos Un círculo Completo Sigue Que siga al frente Que siga al frente Estás abriendo el camino No estás talando todo Macho Hacia la izquierda Hacia la casa Que tenemos A la Una En esta casa Giras a la derecha Y estos son los límites Del perímetro Odeo macho Tú Te equivocaste De profesión Vale Hacia la derecha Y en paralelo A la carretera Y a la derecha De nuevo A la derecha De nuevo Y este es el círculo Este es El perímetro Que tenemos que hacer Joder Ese es muy grande No, no, no No lo vuelvas a intentar Que se te puede A la derecha A la derecha 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 Vale Abandonar La tala De árboles Y dirigiros A hacer la patrulla Al render De la edificación Objetivo Recibido Que te dejes Que te dejes de talar árboles Dice Que dejes de tirar árboles El jefe ha dicho Que dejes de tirar árboles Vale Vale, ahora vamos a mantener El perímetro En la A ver, ahora lo he entendido El perímetro tenemos que hacerla En el mapa Marcado La casa con la edificación Marcado con una X Dos para uno Yo lo estoy haciendo Yo no sé si lo estás haciendo tú No, yo me pasé Yo me pasé Yo pensé que era el perímetro Y era más grande Vale, bajamos abajo A la casa que tenemos Justo a las 12 A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha de la casa A la derecha de la casa Bravo, ¿quién fa? Adelante Adelante, adelante Vale, mantener El sentido de las agujas del reloj En el En el Da la vuelta En la patrulla Están preparados Nos quedamos en ejer movimiento En cuanto al vehículo de Alfa 3 Este listo y cargado Recibido A ver, la casa VIP Es la que tenemos a las 12 Tenemos que girar ahora a la izquierda No, no, no He oído Vamos a hacer El giro Alrededor del edificio En el sentido de las agujas Del reloj Afirmativo Vale Gírate hacia la izquierda En el sentido de las agujas del reloj Tírate a la izquierda Del edificio que tenemos enfrente Y lo rodeamos siempre ¿Escuchaste? Este es 3 Negativo A ver Mírate Fíjate En el vehículo de Bravo 2 Vale Cuando yo te diga Lo sigue Cuando yo te diga Alto Ahora Adelante Despacio Sigue ahí Cuidado 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 Alto Civil 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 Están saliendo los civiles Alto Dos Alto arriba Alto ahí Vale Vale Están sacando los civiles Mantener la vigilancia De la carga Se está procediendo Al embarque De civiles En zona Si afirmativo Hemos parado Hemos parado Porque hemos visto Los civiles Que estaban sacando Los civiles Vale Mantenemos vigilancia Y a dos Al recibir User Entered Your Channel 1 1 3 Adelante Informe De que Un fusión De los nuestros Ha tirado Un árbol Se ha tirado Un árbol Ha tirado Un árbol Ha batido De arriba Un civil Un infantero Nuestro Un fusilero Si 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 Me está estimando Como una perra O sea Joder Que gente más fuerte No los de Alfa El Falco Joder Estoy entrando Claro Yo estoy entrando Dos de Uno Voy a aprovechar Para un código Mil Si eso Contestas tú Se lo decía Porque si Hablas en maya Enseguida vengo ¿Dónde? ¿Dónde? Alfa ¡Aza! 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 Un operativo ¿Alguna novedad? Oh, que a gusto me he quedado, macho Oh, me duele la rubia Si, la veo Bravo, ¿Quién alfa? Adelante Eva, como exposición Orden de avance, vehículo de alfa Seguido de Bravo 1 Y como cierre, Bravo 2 Bravo 1 recibido 2, ¿Te enteraste? Afirmativo Pero tengo cadena roja en media calle del Perú Recibido Dale recibido al jefe Bravo 2 recibido Pero con problemas de conexión Eh, 4 para 1, se ha caído 3 1 Alfa, te informo Mi número 2 ha caído Ok, recibido Eh, que tome posición El conductor Y su compañero de binomio Y preparados para continuar en la banda Y vamos a abandonar ya la posición Recibido 4 4 Eh, baje en retaguardia Al final del convoy Copiado ¿Nos podemos ya? Negativo, espera mi orden 4 4 avanza hasta el siguiente cruce Eh, donde Eh, donde Del flanco Eco De la carretera De la casa 1 1 Párate ahí Perfecto Bravo Eh, lo que vamos a hacer Pues, no sé, bis Recibido 4 4 Atento Cierras convoy Vamos a empezar al avance Ok Eh, alfa Solicito que vaya bravo 2 de segundo Ya que no tiene artillero Y así yo voy en retaguardia cubriéndola 4, bate 2 Mantener el orden Que se acaba de indicar Y continuamos el avance No detenemos nada Segundo De convoy Afirmativo sí Afirmativo sí Adelante Recibido Diciendo en avance Convoy en movimiento Charly, aquí alfa Adelante alfa, carly Unidad de ese movimiento En dirección a vuestro punto Vamos al encuentro Desde el blanco Honor Whisky Eh, están preparados Para realizar la carga De De personal civil Recibido El charly está pervenido De amigos en ese rumbo Los civiles ya están asegurados En el vehículo A la espera del movimiento Ok Confirmado ¿Tenéis ya asegurados En el interior De vuestro vehículo? Sí Afirmativo sí Los civiles asegurados En el punto Ok En ese caso Eh, os agruparéis Con el movimiento De fuerzas A partir del paso De alfas O Del Cohoy Por Tapa 7 ¿Vale? Preparados Para embarcar En vehículos Y nos seguís En retaguardia Recibido Charly Cierra Convoy Entre las palmeras Y las farolas Macho Gracias que tenemos Seguro a todo riesgo Charly Aquí Alfa Adelante Alfa Vale Carlos Se dirige hacia ahí Con J y P Informar cuando Se encuentre con vosotros En Alfa 2 Recibido Le recogemos Alfa Aquí Bravo Alfa Alfa Aquí Bravo Pégate más A los vehículos Estamos demasiado Separados Adelante Bravo Si te parece bien Si te parece bien J y P Eh No sé Te iba a decir J y P Para el número 2 Pero vamos a llegar Enseguida Si J y P Al punto Alfa 2 Al norte de Zulu 2 Que se agrupen allí Que embarquen en el vehículo En el vehículo de Charly Recibido Recibido Vale Vale Eso es Inicio perimetro Franco Eco No, dale más adelante Dale más adelante Negativo No tienes artilleros No tienes artilleros Prefiero que te quedes por aquí Cerca de los vehículos de ellos Nos metemos Nos vamos hacia Vete Vete con los vehículos Vete con los vehículos Izquierda Vale Mantenemos posición Columna extendida Y te robo coordenadas Alto Columna extendida Date un poco para atrás Alto aquí Cuatro de uno Columna extendida Aquí Charly Copiado Interro ¿Tenéis Los dos elementos Que están pendientes De agrupación Enlazados? Negativo No han llegado Por aquí Contacto Infantería 174 Abatida Interro Interimovimiento Los unimos a lobo Y saliendo Delante Alfados Cerro Un blindado En 145 En 140 No veo El punto JIP Alfa 2 1 Voy a buscarlo Movimiento Ah no es Mickey Ese es el de la 1 Perdón 2 de Bravo Para 1 Adelante Solicito JIP Estamos en Papa 7 Contacto Infantería A la 6 Vale Vale Recibido Quieto 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 Infantería Batida 2 de 1 2 de 1 Esta es el vehículo Bravo ¿Estás en el vehículo Ya? Está subiendo Adelante Bravo Alfa Te confirmo Mi número 2 Encuentra su vehículo Unidad Bravo Totalmente operativa Operativo Operativo en el vehículo Adelante Adelante Alfa Adelante Embarcar en vehículo Y en Paro Las unidades aliadas Al norte En carretera norte Vamos a continuar En convoy Ya hasta La posición Papa 8 En la intersección De salida Eco De la zona De viviendas Nos dirigimos A base Ya en En conjunto En convoy Charly en posición En cierre de convoy Listos para moverse Vale Nos vamos a dirigir A Papa 8 Ahora Todo el convoy Junto En el vehículo Alfa Papa 8 Conductor Papa 8 Alfa Informa Contato Rumbo 8 4 Non chiami via Bravo Cari Papa 8 De momento Encagate Tu ¿Qué contacto es? Sin visual 2T1, ¿qué contacto es? Vale, interrumpo Charlie Charlie, en paciente, regrupado Charlie, para alfa Vale, confirmado En posición, en cierre de formación Afirmativo, sí Ok, recibido Orden de avance De vehículos alfa 3 Seguido de Bravo 2 Seguido de vehículos de Charlie 3 En cierre Bravo 1 Bravo 1, recibido Bravo 2, recibido Charlie, en cierre Bravo 2, recibido Conductor, somos los últimos Cerramos convoy Percibido Coño Y Bravo 1, blob 2, recibido Añal 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 Var Convoy en movimiento Alfa, listo Iniciamos el movimiento Charry recibe Bravo, uno recibe Bravo, dos recibe Convoy en movimiento Izquierda En carretera Vale, mantenemos columna compacta Y movimiento constante Fuego en movimiento Columna compacta Pégate, ma Bravo, recibido Charry recibido Fuego en movimiento Bravo, dos recibido Bravo, dos recibido Bravo, dos recibido Bravo, dos recibido Fuego en movimiento Fuego en movimiento Fuego en movimiento Yo no recono Vídeo Ame Fuego en movimiento Fuego en movimiento Todo para el momento Fuego son Fuego en movimiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Intercesión izquierda y luego derecha, salimos de la zona de núcleo urbano Bravo, uno recibido Charry, recibido Salimos intercesión izquierda y luego derecha, salimos del casco urbano Recibido Recibido, uno Guau, que lejos, ¿no? Vale, continuamos por derecha Mantenemos ritmo Continuamos por derecha Continuamos por derecha y mantenemos ritmo Que estamos muy separados Charry, recibe Bravo, uno recibido Bravo, dos recibido Guau A la derecha, 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 derecha Pisa, le conductor Alfa, alfa Aquí Retaguarda convoy Estamos muy separados del convoy Ok, recibido Reducimos velocidad para favorecer la incorporación de toda la cola Recibido Písale Ellos van a reducir un poco la marcha No, 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 no Para apagate de velocidad que puede Chach Buah Esto se bambolea que no veas, ¿eh? Ya Bravo, uno incorporado al convoy Bravo, que retribuido Continuamos la marcha Bravo, PipICHER Quote Quote Pele Quote 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 Interragón, posición, Bravo Cerrado el convoy Ok, recibido, Bravo 2, aquí Alpha Adelante, Alpha Reducir distancia de seguridad y agruparos con la cabeza de convoy Recibido Vale, entramos en base y estacionamos vehículos en batería en el hangar Alpha 99 Bravo, uno recibido Cerrado recibido Entramos en base y estacionamos vehículos en batería en el hangar Alpha 99 Uno recibido Bueno, vamos a ver Bravo, recibido Buen trabajo, dice el jefe Serio, recibido Vale No ha estado difícil hoy, ha estado bien blandita Al salto más grande A ver si lo vuelca Y te damos el diabolí de hoy Me quiero Estás feliz No te escucho Dentro, 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 dentro Dentro en batería En el otro, en el otro hangar En ese, en el que te dijo el jefe Espera que entre, espera que entre Charlie Y ahora entras tú Entra A la derecha de Charlie A la derecha de Charlie Vale, para motor Para motor Bravo, en posición Para desembark Para Bravo y para Charlie Charlie Repite Lo de Bravo, fuera Uno Fuera Cuatro, fuera Siete, fuera Saca floros Tres de uno, conmigo Tres, fuera del vehículo Yo saqué a Morial Sí, está Dos de uno, vente para acá Vamos a poner ese jefeo Al vehículo de Bravo Al otro, al otro, a tu espalda Ahí, saqué No, 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 te quedes Me robé a Floro Tengo Me agarra hasta Floro Bravo, nos movemos Vale, Bravo Columnar, en paralelo con la unidad Alfa, en franco izquierdo Con respeto a nuestra posición A vuestro franco derecho Charlie, en franco izquierdo de Bravo Alte Bravo Hasta dos blanditas la misión hoy Pero lo que pasa es que trabajamos muy bien Claro, porque tú no te has comido el granada, ¿no? Dejamos los rehenes en la zona Bravo, en pie Venga, emplazar los rehenes aquí En primera línea Formamos en columna, compacta Y saludamos, a la espera de fotos Saludamos Saludar La secreta de nada So, pa, saludar